como gris nardo ya está bien arregladita ya estaba arreglada ahora está más chingona en el guache los tubos en el móvil esta madre esta madre se ve algo bien pero parece como que va a salir la marca por fuera en la tubería en acero inocidable y pienso que aquí también le van a tapizar le van a hacer otra mejora que aún no han terminado pero vean los asientos de la meta se ven bien chingones deportivo no está conectado a tu vida pero puede decir debajo el wheel for 2700 imagínense y no porque llegamos el taller esto está por aquí por el vallado te lo voy a decir dónde exactamente que me expliquen porque exactamente yo las que no las conozco y nomás las que vamos a pegar la grabadita eso fue uno de los primeros vídeos que saqué de la comancha está como gris nardo ya está bien arregladita ya estaba arreglada ahora está más chingona en el guache los tubos en el móvil eso se ve bien perro y la extra y acá está la otra primero vamos a pegar la grabada esta y después de esta no sé cuál voy a subir pero por aquí me va a llegar aquí mi compañero normal motorcito chiquito de carga casi nada bueno vamos a dar explicaciones 23 y seguimos grabando play bueno plaza pues aquí está la comancha ya comenté no fue la nada primer vídeo que hice y como pueden ver miren que moto creo que es un 6.2 original no le han hecho nada nomás trae programa y pues ve el motorón que carga la chingada comanche la gente está bien perra ahorita vamos a ver si se puede prender porque todavía no lo han terminado yo sí que ya tiene rato pero porque el dueño pidió otras cosas y el chiste que por al modo pues nunca tiene fin este proyecto aquí está la llanta debe ser 34 y medio con su rin de rubicón bueno que viene siendo rico como degradador no según yo digamos o menos y aquí están los rines de la venta se le ven bien bonitos esto lo pintamos negro los originales el mismo color igual aquí atrás también aún no ha terminado esta la cantonera aquí suelta pero pues ya con la cantonera de aquí se ve bien diferente algo que me gusta mucho esta camioneta play es esta madre de esta madre se ve algo bien pero parece como que va a salir flama acá por fuera es la tubería en acero inusurable y imagínense cuando cómo va a sonar hasta que la prenda vamos a ver cómo suena ahorita otra cosa que también le quiero mencionar pues lo voy a enseñar lo estético primero aquí atrás se hicieron le pusieron su farito rey que se ve algo de algo deportivo porque esta camioneta la quieren hacer como tipo trophy con su entubada aquí afuera su hielera que no puede faltar para los botes su extra y pues por atrás pues no tiene nada y también trae amortiguador central plebe que viene siendo marca Fox aquí lo ven no publicar mucho pero ahí se ve y trae su freno de disco la comanchita otra cosa que también trae parecida a la grisona como ya la conocen es la defensa ese de rubicon la esta esa defensa plebe se ve algo bien perro trae sus cantoneras lisas las que yo vendo también tres sus faritos tres de cambios trae ocho cambios trae la l890 que viene siendo la transmisión del camaro no oiga si no me equivoco imagínense ocho cambios imagínense cómo bajarle esta madre la cheroqui trae cinco de nosotros y se me deja la bien ahora con ocho no hombre va a levantar un chingo adentro original lo que me gusta mucho este carro son los asientos más que la cheroqui y la gris está bien pienso que aquí también le van a tapizar le van a hacer otra mejora que aún no han terminado pero vean los asientos plebe la neta se ven bien chingones deportivo me gusta la parte de aquí que se le ve pues como el mercedes no sé si han visto el mercedes del CLA que trae aquí una entradita se ve bien pues me gusta y está chingón los asientos por ya lo demás pues algo normal no han modificado todavía aún y pues imagino que le van en tu barba si no me equivoco está yendo un chorro de calor pero no plebe la neta por lo que te sudan diré bueno plebe la neta pero no me saca de otra idea que tengo pues se ve bien chingón atrás también está la misma defensa que apenas se ve porque pues está pegada la pared pero está la misma defensa que la cheroqui que viene siendo de ruicón y el color viene siendo un color gris nardo pero exactamente no sé cómo se le llama porque ya es que ahorita tiene un chingo de código y pues miren plebe aquí donde estoy es un negocio donde se dedican a poner motores a modificar que más hacen aquí digamos menos suspensiones de todo suspensión poner tubería de todo plebe también pueden conseguir motores cualquier cosa me mando un mensaje le mando el número de ellos y en caliente se les consiguió motores bueno como pueden ver que es uno de estos que es un 6.2 que viene siendo motor de camaro transmisiones y ahora vamos a poner la grabada de esta plebe pero nomás quiero terminar aquí el vídeo de este camioneta que la gente está bien perra le voy a hacer unas tomas y le vamos a tomar la patina para que se vea una idea como quedó y pues se viene siendo la como en chita plebe que aún no la puedo prender porque todavía le faltan algunos detalles y es tampoco la puedo prender pero también próximamente ya que esté lista me ha hecho un grito para ver cómo suena porque la gente está imagínense cómo es a la con sus pinche inmoblesones ah 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 y y y y y y otra cosa que le voy a mostrar bueno pues no está conectada a la tubería pero pues así es de abajo esta bien perra esta chingada comancha y pues esta la tubería esta camioneta trae su resuelta de 6 fugazas igual que la roja que voy a grabar ahorita y también viene trayendo bloqueador delantero y trasero la gente esta bien arreglada la van a dejar bien perra y bueno también hay otra cosa que no les mostré que yo les dije esto, trae su varillaje la suspensión que viene siendo este tubito y este tubo y pues ya los frenos los frenos de disco que también vienen ventilados y pues así es por abajo la neta esta bonita la chingada con manchota ya que terminen a ver como queda pero va a ser algo bien porque el color esta bien bonito, trae la defensa bonita y el interior de ahí va a quedar bien chingón y bueno pues seguimos con la otra parte plebe otra mejor que la han vestido esta camioneta por eso lo han terminado bien porque la han vestido un 5ch wheelpaw 2700 imagínense y no va a faltar plebe la tomita de aire que la van a poner de rubicon 2020 para que sea perrona y pues ya sería todo plebe y pues seguimos con el tema este CV también lo voy a ver en el video también porque este CV lo van a hacer 4x4 plebe imagínense como va a jalar el carrito este tan livianito no pesa nada ahora que jalen con las 4 le dijo la chingada el motocitre chula 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 Gracias por ver el video. No, pues ya no puedo terminar el video de ayer. La gente, como hice, como grabé tres camionetas, me fue el rollo. Espero les haya gustado. Se suscriban, la gente a la Comanche ya que esté lista. Me van a echarle un gritillo para ir a pegar la grabada, ya que prenda bien. Y la gente está bien, perra, pero ojalá les guste. Suscriban, den like y cualquier cosa que ocupen de camionetas como la Cherokee o tomas de aire. Ahí las manejamos, plebe. Snorke, cantoneras, Stribut, la base de la barra de LED, parrilla, frente enojado, focos. Y la jaula de la Cherokee, mucha gente me ha preguntado. También la estamos manejando ya, plebe. Y la neta queda bien chingona. Ahí cualquier cosa, me echan un mensajito y les voy a dejar el link abajo de la página del Face y del Instagram. Porque mucha gente no tiene Instagram, mucha gente no tiene Face. Y espero les haya gustado los videos. Pero yo sé que tenía rato que no subía nada y que no me reportaba. Y pues ahí les voy a dejar unas botellas, el último de la camioneta, para que vayan a verla directamente al Instagram. ¡Ánimo, plebe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!